¿Preparado para empezar? Hagámoslo. Bienvenido, senador Wally Gere. Ni un paso más. ¿Crees que puedes acabar con los dos? Sé que puedo. Pero no hará falta. De rodillas. ¡Cuchillo! Esta vez no. ¿Tienen identificación? ¡Cuchillo! 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 Salvador, no puedes hacer esto. No intentes detenerme. ¡Tiene una bomba! ¡No! ¡No! ¡Venga con nosotros, senador! Te vas a poner bien Necesito un médico ¡Un médico! Necesito un médico Ya pasó Gracias No, 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 no